Yankee con Martin Eso, está ahí, está ahí, animando a Yankee Eso, eso, Greg Estos son unos duros, estos son unos duros Uff, tienen que moverse De lugar, o van a tener que tratar de escapar de ahí Porque tienen toda la ventaja Desde esa altura, de hecho, les pueden lanzar granadas Y es lo que están empezando a hacer Para intentar Litear, para intentar hacerle un poco de daño Castigarlos a Jesús y a Gabotox Sabiendo que estos, pues Si se mueven mucho Van a terminar siendo Hay chamo, hay chamo, hay chamo Un disparo, una AWM Para lo que es el UAE Tiene también una escopeta Arma de largo y de cercano al alcance En cualquier momento, tal vez puedan moverse Para intentar rushar Al equipo de Gabotox Así es, querido Solo, mira, nada más Tenemos a Yankee A Max A López A Luay Con Lucy Yo creo que ya muy pronto En cinco segundos Cuatro, tres Se va a empezar a mover esto Ufff, se pone tenso ¿Por qué se fue por el agua? ¿Por qué se fue por el agua? Vamos, vamos Hay un crack ahí Estaba con muy baja vida Y aún así Termina sacando la partida adelante Así es Aunque ya el último Pues el karma Lo atacó ahí También terminó por caer Están recibiendo mucho castigo En esta zona Tienen que empezar a moverse Así que sale Yankee Junto a Cormantini Que es derribado por López No puede ser Es que se quedaron ahí Toda la partida Yo pensé que ya estaban en zona Así no Ufff, buena Lo remataron Ufff, mira Está Steven Horrible Está ahí No, tiene ocho teams Ufff, mira La zona de Gabotox Y de Luay Y Luay encima Está en la carita Pero Gabotox En la casa Prefiero estar en la casa Creo Bueno, no sé Luay está puntuando Hasta el final también De Lucy Este Junto con Luay Quienes están Yo creo que en la mejor posición Que pudieron Haber estado Tienen Todas las de ganar Al estar en esta atalaya Y que además Todavía La zona Vaya a cerrar En ese lugar La vida es injusta Para los demás A ellos les tocó ahorita Pues esta bendición Mister Steven Ya está en el auto Le están empezando a disparar Y se bajó abajo No nada más el equipo de maripositas Sino también Los demás que están por ahí cerca Decide ir abajo Dentro de este lugar Donde se encuentra En la parte de arriba Este Jesús Gigabotox No es Lo más recomendable Pero Pues ya no hay otro lugar Hacia donde moverse Arena Gaming Está muy atrincherado Ya logró ver ahí Mister Steven Adabérico Quien recibe también Sí, dale con la escopeta De ahí Coloca muy bien Ese muro De la bomba Gloom Para intentar Hacerle algo de daño Ghost Killer También está empezando A recibir Bastante Castigo Nada más queda De bien Uh, que bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él no tiene piedad Él va con todo Él trata de hacerse Un asesinato doble Claro que sí El equipo de Ghost Killer Empieza a presionar Solamente uno Está con vida El otro ya termina El de la pared Se pasó de crack Pero después se bugeó Buguea a Luay Mira como lo tiene Y lo tumba Y de Lucy Luay es derribado Lucy nada más Está con vida Intenta revivirlo Se mete a la trinchera Se mete a la madriguera No, Mercy Se puede hacer a los dos No, lo bugueó A él Lo mató ¿Qué le pasa a Arena Gaming? ¿Por qué siguen ahí? Increíble lo que acabamos de ver Muchachos ¿Cómo puede ser posible Que no, Mercy Quiere estar ahí Contra dos En una posición muy mala Creo que Esa fue una acción Muy correcta Pero Lucy Le están presentando Llega a Botox Lo termina Ojo ¡Y! ¡Y! Pasó muy rápido Todo eso ¿What? Se usa para Lucy Y Luay Toda la chanza Completamente loco Porque son sus favoritos Por fin No sé ¿Qué pasó ahí Muchachos? ¿Cómo se descuidaron Un momento? ¿Qué pasó? Pasó todo muy rápido Tan preciso Tan no El equipo de Arena Gaming Jesús y Gabotox O es que Ghost Killer Les había regalado El momento adecuado Pero mira cuántas kills Luay 6 Y Lucy 3 Y encima ganaron Ojo con eso ¿Y ahora? Buenísimo Ahora suban Lo que juega este Martín Increíble Yo creo que No vienen los locos Estos Para acá No Váyanse de ahí Vienen los locos Estos corriendo No sé si Vienen en carro Y pues bueno muchachos También les recuerdo Seguir A querido Zoro Y a mí En nuestras redes sociales Él me puede encontrar Como Taitai Gamer Aquí en Mimo En Youtube Y en Twitter Y Taitai Gamer Y en Facebook ¿Y a ti querido Zoro? No pues Van a tener que sacar Yo creo que Papel Porque Ok los tipos parece Que van a subir Parece que no van a arrullar Bien Y en Twitter Como Zoro Y Zaias Así que Voy a empezar También a hacer Yo mis ¿Qué pasó con ese? También las aplicaciones Me estoy preparando Para pues también Tal vez en un futuro Participar ¿Qué pasó? En el Free Fire Al Star Park Que ya lo me aguante Aquí narrando las tradiciones Mejor me vea jugar ¿Qué le pasó a ese? Se quedó muy aguado Y se mueve Puede transmitir Desde esta plataforma Y convertirse En una estrella En el universo Y pues No puede salir de ahí Más personas Vean cómo se desempeñan Estos torneos Como el Free Fire No puede salir de ahí Veamos a alguien Que está en el vehículo Está ahí De hecho Se está exponiendo demasiado Y hay alguien atorado Por ahí No sé si esté atorado Realmente O si sea A lo mejor Algún fallo Del espectador Pero qué mal Qué mal Si está atorado Tal vez por Algún bug del juego Arena Gaming Están en la parte baja De este edificio Saben que hay alguien En la parte De arriba Pero no se quieren arriesgar A subir En la parte de arriba Está Mao Ya colocan Algunas granadas Para poderse proteger Suben rápidamente Y hábil también Para ir a este lugar Y ya explotan También algunas granadas Va con todo Mao Para poder contraatacar También haciendo derribado Y va a ser también Aniquilado Pero no saben Que se encuentra Muy lejos Para poderlo apoyar Y por eso mismo Ah Me parece Es que está atorado Está atorado Está atorado No 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 Increíble Muchachos Tienen zona Tienen para ti Una herramienta Para sacar clips Si te gusta este momento Sáquenlo por favor Y compártanlo En sus redes sociales De este lado Tenemos viendo A Genki Genki del Nagora Team Genki no Genki es tu gallo Por no le digas Genki Si la pierden aquí Me molestaría muchísimo Terminan por caer Terminan por caer Porque tienen la zona Hasta el día de mañana Señoras y señores Vamos a tener Nuevamente En seis mapas Empiezan todos a moverse Hacia la zona segura Por ahí está el equipo Del Nagora Team Martín Tiene Pues ahí Un poco de vida Está junto con Bueno más bien Está enfrentando el solo Ahorita al padrote Lo van a escuchar Pero termina siendo También No No Por más personas Queda nada más Genki En contra de Dani Vamos Genki No 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 puede ser Que ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué? Se le fue por detrás. ¡Qué crack! Ganaron una. ¡Buya! Y ahora cracks. 158.000 espectadores tenemos nosotros. 158.000. ¡Qué crack! Ganaron... 158.000 somos nosotros. ¿Qué? ¡Qué locura! Cracks, yo participo la semana que viene, ¿sí? Yo participo la semana que viene. Jean y Martín. No son... O sea, no son equipo mío en el torneo. Porque el torneo es dúo. Yo tengo otro dúo. Pero Jean y Martín son el náhuara. Lo en el torneo. Lo en el torneo. Ahora lo aprend eyebrows. Lo en el torneo. Habla.